Y el sol brilla, tu papá, tu papá, es la República del Perú, Perú, Perú Para seguir reinando, para seguir gozando Y el sol brilla, los brazos arriba, eso, los brazos arriba, eso, los brazos arriba, eso Y el sol brilla, los brazos arriba, a tu y yo, a mi no le dan, yo y tu, y el sol brilla, tu y yo, a mi no le dan En vivo, eso si Y avanzadita verde, mi vallecito, y cuando madurarás, para saborearle Y avanzadita verde, de mi vallecito, y cuando madurarás, para saborearle Y ese vacío, vacío, y ese vacío, vacío, y ese vacío, vacío Y toma, toma, como te gusta, toma, toma, como te gusta, toma, toma, como te gusta, como te gusta a ti El día que tú más dures, serás hermosita, como esos lindos labios de mi paisanidad. El día que tú más dures, serás hermosita, como esos lindos labios de mi paisanidad. ¡Pienso, vida! El día que tú más dures, serás hermosita, como esos lindos labios de mi paisanidad, como esos lindos labios de mi paisanidad, como esos lindos labios de mi paisanidad, como esos lindos labios de mi paisanidad. Y una voltecita, y una voltecita, y una voltecita, y esta voltecita, ¡eso sí! Y más salita verde, de mi vallecito, y cuánto más durarás, y para saborearte. Y más salita verde, de mi vallecito, y cuánto más durarás, y para saborearte. Y del día que tú más dures, serás hermosita, como esos lindos labios de mi paisanidad. El día que tú madures, serás hermosita, como esos lindos labios de mi paisanita El día que tú madures, serás hermosita, como esos lindos labios de mi paisanita El día que tú madures, serás hermosita, como esos lindos labios de mi paisanita El día que tú madures, serás hermosita, como esos lindos labios de mi paisanita El día que tú madures, serás hermosita, como esos lindos labios de mi paisanita ¡Oye! ¡Bienso! 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 ¡Echale, échale! ¡Vamos hombre! ¡Za! ¡Za! ¡Zabadiadito! ¡Za! ¡Zabadiadito! ¡Za! ¡Zabadiadito! 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 ¡Y en Currieta! Show, show, ay que rico Show, show, como te gusta Show, show, ay que rico Mueve la cintura, mueve la escalera Mueve la cintura, mueve la escalera Mueve la cintura, mueve la escalera Señor Pascual, Carizaya, Serrano Señor Azucena, Llanoma, Mami Buenas noches Ahí está Navaya, Ramos Es así, así Y siempre de a la mano Sabadías Original Gracias Yoni Punto Original Sabadías Punto Original Yoni Palomino, Juliaca La mano para arriba Eso La mano para arriba Eso La mano para arriba Eso Y arriba la mano Andino 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 Leal Te mueve, te mueve Y aquí vaya Andino 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 Leal Siéntelo Siéntelo Si por ti estoy sufriendo Por tu amor Y por tu amor Estoy llorando Y la mujer Y la mujer Y la mujer Cuántas veces Yo te he dicho Cuántas veces Mi amor Y la mujer Y la mujer Y la mujer Lo que hago Lo que hago por tu amor Mira 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 Y lo hago por tu amor Mira Como sufro yo por ti Lita mujer Y mira Y mira Lo que hago por tu amor Mira Yo por ti Mira Me borracho por tu amor Mira Como sufro yo por ti Lita mujer Música 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 Y la mujer No me dejes vida Y mira Mira, me borracho por tu amor Mira, como sufro yo por ti Linda mujer Y mira, lo que hago por tu amor Mira, lo que hago yo por ti Mira, me borracho por tu amor Mira, como sufro yo por ti Linda mujer Y para los alfarados 2024 Señor Pascual que dice allá serrano Señor Azucena y a los mamani Ahí está la valla rovía Pasante 2024 Junto Con los flamantes alfarados No soy como la cerveza Que se toma y se bota No soy como esa piedra Tirada en el camino Rico No soy como la cerveza Que se toma y se bota No soy como la tira Es que se toma y se bota Es que sea camino Vamos Pascual Y así brindamos Y así tomamos ¡Qué rico! Vuelve la cintura, cintura Vuelve la cadera, cadera Vuelve la cintura, cintura Vuelve la cadera Zapatea 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 Vuelve la mamita Julián Mamani Y Julia Gonzalo Zapatea 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 Zapatea, zapatea Zapatea ¡Vamos, Mario! ¡Yo, yo! ¡Ay, qué rico! ¡Yo, yo! ¡Lo maté, Luzsa! ¡Yo, yo! ¡Ay, qué rico! ¡Oye, oye! Señora Cambie de Caicayo Señor Mario Lávez Solano Gracias por la confianza en los hombros Y para la gente hermosa En el restaurante Chibú Un abrazo para todos ellos Restaurante Sabores del Perú Baila Goza Y el zombi ¡En vivo! ¡Gracias!